Este año el claustro pleno destacó fuertemente lo que se refirió a la visión estratégica nueva, al plan de desarrollo estratégico, la conmemoración de los 50 años del golpe militar y el desarrollo que hemos ido alcanzando como universidad de 7 años. Nuestra universidad hoy tiene 95 años y camina muy rápido hacia el centenario. Hemos decidido como rectoría generar una comisión para proyectar un plan de trabajo a 5 años que nos permita alcanzar en plenitud el centenario. En lo particular destaco la parte de investigación, yo creo que como universidad se ha avanzado enormemente tanto en las políticas como en los resultados que hemos tenido. Efecto de eso la cantidad de proyectos de importancia en la ciudad internacional, adjudicados que fueron destacados y creo que es una cosa valorable como universidad que hemos logrado en todos estos años. De una contundencia en la cuenta, siempre este acto es bueno, que todos nos reunamos y solo destacar la presencia y que se hable del pacto educativo global, yo creo que es algo que va a marcar a nuestra universidad en los próximos años, así que me alegro mucho de que esté presente. Claustro Pleno es una instancia en la cual brilla la universidad a través de la gobernanza que se ve, a través de la rectoría, sus distintos institutos y facultades y aplaudimos desde Geografía el trabajo que se ha realizado hasta el momento. Estamos muy contentos con el edificio nuevo que se va a poder construir y concluir próximamente. Eso nos va a permitir poder continuar con el trabajo de investigación, de docencia, vinculación con el medio que se realiza en el Instituto de Geografía y poder proyectarnos hacia la ciudad, hacia el territorio. Bueno, para mí lo más relevante y que hemos estado esperando hace muchos años es la dirección de equidad de género, que es su primer año que aparece, digamos, en la cuenta, donde justamente después de seis, ocho meses de trabajo se está presentando que va a ser un cambio sustancial y también cultural al interior de la universidad. ¡Gracias!